¡Hola! Pues como ya leyeron en el título Nos vamos al teatro Noche de chicas Bueno, ahora le tocó a mi esposo Quedarse con los chicos Y nos vamos a ver Mamma Mia Y pues como verán Les voy a contar que en Londres No estamos en Broadway, pero en Londres Hacen unos musicales increíbles Hace poco Para mi aniversario de bodas Mi esposo me regaló Una entrada para ver a Aladdin Y era, se los juro, increíble Y en esta ocasión Vamos a ver Mamma Mia Y les quiero contar que hay muchas, muchas páginas Donde ustedes pueden encontrar boletos muy baratos Hace un poco de viento Voy a esperar un momento Lo siento, ahora sí, ya Les contaba que en internet pueden encontrar Muchísimas páginas con descuentos para el teatro Esto sobre todo si los buscan el mismo día O un día antes Así es que no se pueden perder Si vienen a Londres Una entrada al teatro Espero que pueda alcanzar a grabarles algo La otra vez que fui a ver a Aladdin De verdad, habían personas cuidándote Que no grabaras nada Pero si logro grabarles Ojalá para que vean por lo menos Cómo están los teatros por dentro O cómo son las presentaciones Que son increíbles Y me encuentro en Coven Garden Precioso Como ya les había dicho Me encanta Y de noche está increíble Un ejemplo de páginas Es Box Office O Last Minute Ahí pueden encontrar Boletitos baratos O pues de último momento Y pues la mayoría de los teatros Están Bueno Las funciones están aquí en Coven Garden Los teatros compuestas en escenas grandes Aunque por todo Londres Hay teatros, espectáculos y demás Pero ahora como les digo Estamos aquí En Coven Garden ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya llegamos Ya estamos aquí En el teatro ¡Uy! Es que de verdad Yo no la he visto Ni la película Pero me dijeron que estaba bien padre Y bien bonita Y mi mamá estaba así Super emocionada Porque quería verla Aunque no le va a entender nada Porque no habla inglés Pero pues es un musical Será pura música Entonces pues Está bien Ya tienen los boletos ¡Yay! Tenemos que llegar media hora antes A recogerlos Y aquí están Les digo que la mayoría De los musicales Sí están por aquí Por Joven Garden Miren Ahí justo atrás Traigo unas papitas Que me estoy comiendo Está el del Rey León Que es mi próxima obra Que tengo que ir De verdad Porque dicen que está buenísima Y no hemos ido Porque la verdad Cuestó un poquito caro Pero vale la pena Y tendremos que ir Hoy es noche de teatro Miren la fila que hay Para entrar al Rey León Bueno pues ya estamos aquí esperando Y estoy aquí con mi mamita Y ya están allá las otras chicas Nos dijeron 10 minutos Nada más para ir a dar la vuelta por aquí Y ya nos vamos Vamos a entrar Este es el teatro por dentro Miren qué bonito está Como todo antiguo No sé Bastante, bastante antiguo Y aquí Venden cositas Refrescos y demás Hola Y ahí venden los souvenirs Y aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos aquí Vamos a esperar un poquito A ver si Empieza esto Amigos ya venimos regresando Y como podrán ver Ya me vengo durmiendo Porque para los que no saben Vivir con un recién nacido Es no dormir Yo no he dormido muy bien Pero salimos felices Estuvo muy muy bonito Vale mucho la pena Y también para alguien que no habla inglés Porque ellos que no hablan inglés Mi suegra y mi mamá Le entendieron perfecto Porque es un musical vale la pena Y es una pena que no pude grabar nada Porque te tienen vigilado Como si estuvieras en la cárcel Así de que no saques ni el teléfono Ni cámaras ni nada No se puede grabar Así es que tendrán que venir a Londres A ver como era el musical de Mamma Mía Pero está muy muy bonito Aparte que nos agarró la lluvia Y salimos corriendo ¿Te gustó? Me encantó ¿Sí? Me encantó Aunque no entiendo Pero ya vi dos veces la película Y entonces te entendí perfectamente Yo no había visto la película Así es que ahora tendré que ver la película Pero es que está bonita Está fácil Bueno y para regresar La bicicleta es muy muy fácil Lo único que tienen que hacerla Es ir y engancharla Y esperar a que dé la luz verde En el foquito Para comer Y hasta el enano y su papá Miren 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 Miren